Bueno, ya este viernes la presidenta Bachelet está en la primera jornada de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Al mediodía, ahora chilena, comienza este evento que encabeza el presidente Ollantomara. El periodista Rodrigo Sánchez está en el lugar, tenemos comunicación con él a través del teléfono para conocer la agenda de la mandataria. Hola Rodrigo, cuéntanos qué va a pasar hoy. Muy buenos días, Verónica. Una cumbre que se ha realizado con bastante atraso, hay que destacarlo. De hecho, el día de ayer ya tuvimos las primeras demoras, producto principalmente por desperfectos técnicos que hubo en el vuelo de la presidenta Michelle Bachelet. Tuvimos que cambiarnos de avión para llegar aquí a la ciudad de Paracas, por lo cual la cumbre comenzó con una hora de atraso. Esta cumbre estuvo marcada en su primera jornada precisamente por los atentados que ocurrieron en Colombia en paralelo durante este mismo día jueves. Por ende, todos los mandatarios se recibieron a este punto y le entregaron también su apoyo al presidente Santo, al presidente de Colombia durante la jornada. Ahora, hay que destacar también que la presidenta Michelle Bachelet fue la primera mandataria en llegar aquí a Paracas, a la cumbre. Y el anfitrión Ollantomara, el presidente de Perú se reunió con ella por cerca de seis minutos. Entonces, esta reunión más bien de índole informal fue bastante distendida, de hecho, a la salida de esta primera jornada de la cumbre que estuvo enfocada en los empresarios principalmente. El presidente Humala se refirió brevemente a este encuentro, hizo alusión a las polémicas que han ocurrido durante las últimas semanas, producto de esta declaración de apoyo que en su momento Ollantomara realizó junto con Evo Morales sobre la demanda marítima. Recordemos que hace algunos días, de hecho, firmaron un documento conjunto donde hacían alusión precisamente al referéndum que se vive hoy en día en relación al tema marítimo entre nuestro país y Bolivia. Ahora, en relación a la cumbre, Ollantomara destacó precisamente diversos acuerdos en temas turísticos, en temas educacionales con nuestro país y puso énfasis precisamente en la participación de todos los mandatarios durante esta jornada. Hay que destacar también, Verónica, que posterior a este encuentro con los empresarios, que fue el punto de partida de esta cumbre, la presidenta Michelle Bachelet participó en el encuentro oficial en la inauguración de la cumbre de jefes de Estado. Se tomaron una foto oficial, también participaron en varias actividades, tuvieron un foro, dialogaron y también hicieron alusión a la Copa América. Esas son imágenes que vamos a enviar durante los próximos minutos para que ustedes también puedan verlas. De hecho, el presidente Santos de Colombia planteó que ojalá dentro de las próximas horas tengamos un campeón de Copa América que pertenezca a la Alianza Pacífico, haciendo alusión precisamente a Chile. En esa instancia, el presidente Humala, de hecho, le dijo a la presidenta Michelle Bachelet que jugaron el último partido efectivamente entre Perú y Chile, que ellos jugaron con 10 jugadores, hubo algunas risas en ese sentido. También se declararon algunas injusticias de parte del presidente Humala en relación a ese partido, pero se tomó todo con bastante humor. Fue una instancia bastante distendida, posteriormente estuvo la foto oficial de todos los mandatarios que estuvieron presentes en el encuentro, y ahora ya están todos en sus respectivos hoteles, esperando ya el inicio oficial de las actividades de esta jornada. El presidente Santos, eso sí, regresó a Colombia precisamente por este tema de los atentados. Él quiere estar con su gente, participó brevemente en la cumbre, recibió el apoyo del resto de los mandatarios, se sacó fotografías y posteriormente ya se encuentra de regreso en su país. Hay que destacar, Verónica, que durante esta jornada también hubo atrasos en relación a la agenda de la presidenta Michelle Bachelet. De hecho, bueno, había contemplada una foto oficial que finalmente se tomó durante la jornada de ayer. Esa foto oficial iba a ser a eso del mediodía. Y producto de la cancelación de esta actividad, el resto de la agenda de los mandatarios también sufrió algunas modificaciones. Por ejemplo, a eso de las 9.30 de la mañana, hora peruana, se va a efectuar un encuentro bilateral entre la presidenta Michelle Bachelet y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Un encuentro que también se espera que tenga algunas modificaciones horarias, precisamente por lo que te comentaba. Esta modificación de la agenda producto de la salida anticipada del presidente Santos y esta anticipo de algunas actividades que se realizaron durante la jornada de ayer. Posteriormente a eso de las 10 de la mañana, hora peruana, la presidenta de la República va a sostener una reunión privada con los jefes de Estado. Ahí también van a comentar diversos aspectos en materia económica, educacional, turística, que son los principales focos de esta cumbre, Verónica. Nosotros vamos a quedar sumamente atentos, esas son las principales actividades que vamos a tener durante este día viernes. Hay bastantes encuentros privados entre los mandatarios, así que vamos a estar atentos qué cosas salen de esos encuentros. Y la presidenta Michelle Bachelet también se refiere a temas de contingencia y, por supuesto, lo que ha ocupado la agenda durante los últimos minutos. La atención está en la Copa África, así que vamos a ver si tenemos más reacciones y comentarios en relación a los partidos que se vienen. Bien, pues vamos a estar atentos a eso. Gracias, Rodrigo, por el reporte. Nos vemos en cualquier minuto. Chau, chau. Gracias.